amigos muy buenas tardes hoy es 5 de agosto y los traigo un recorrido y ya les voy a contar sobre qué es amigos estamos aquí en el centro internacional y ya empieza a mostrarles bueno aquí les detallo lo que es el parque central bavaria estamos sobre la avenida caracas ya ya ustedes se está ocultando mi amigo son los últimos visados de la tarde aquí tenemos la fabulosa torre atrio miren amigos qué bonito y esto es el parque central bavaria y aquí empezamos nuestro recorrido y aquí les presento las vistas del centro internacional de la de bogotá miren acá estamos esto se empezó a construir en los años de 1960 y las torres más altas se empezaron a hacer en los años de 1930 esto es lo que es el complejo residencial del parque central bavaria y aquí una de las torres de bavaria cuando tenemos lo que es el eterno guardián de la ciudad de bogotá y aquí empieza nuestra historia miren acá aquí funcionaba la antigua empresa de bavaria fundada por leo cop en el año de 1889 y aquí hay varios restaurantes en estas dos torres que se conservan como un monumento arquitectónico y de patrimonio nacional en crónicos y en el detalle de s y ya ahorita les muestro desde el frente en el detalle lo bonito de las puertas y en el decorado de las puertas ya que un restaurante san lorenzo de cocina mexicana y una tratoria de la plaza bueno amigos aquí les detallo lo que es el centro internacional este era el antiguo edificio de bavaria allá tenemos la torre colpatria y aquí está la estación del museo nacional que debe su nombre allá al museo que está allá y miren qué bonito acá este sector bueno en el año de 1884 cuando el leo cop compensó la fundación de la empresa bavaria bogotá se estendía hasta este sector únicamente aquí en la carrera séptima más o menos en el año de 1884 cuando leo cop compensó la fundación de la empresa bavaria bogotá se estendía hasta este sector únicamente con calle 31 ha terminado gota aquí está lo que es el museo nacional y que era la antigua para prisión era el panóptico era la prisión de aquí en la ciudad y aquí vamos a empezar nuestro recorrido lo que era antiguamente era el barrio altos de san diego bueno aquí les muestro las bonitas casas aquí del barrio altos de san diego y ya les sigo contando un poquito más esta calle es la calle bonita es una calle que está llena de restaurantes a cada costado hoy está un poco solo porque ya es tarde y porque es puente aquí en la ciudad de bogotá este bonito mural aquí tenemos lo que es el barrio san diego miren pequeñas casas escondidas aquí muy cerca a la carrera séptima miren esta que bonita aquí en al caer la tarde las bonitas casas miren san ángel miren qué bonito altos de san diego las casas tradicionales de la época todavía sí amigos vea estamos aquí en el barrio de la perseverancia esta es la plaza de mercado ya les había hecho un vídeo la otra vez les voy a mostrar únicamente por fuera es un sitio gastronómico para que vengan aquí a ajíaco, farnes, pescados, etcétera bueno aquí les muestro la nueva modernidad del barrio san diego desde aquí de los desde el barrio la perseverancia amigos estamos sobre la carrera quinta y aquí lo que es la perseverancia miren estas son nuevas construcciones y allá al fondo tenemos lo que son las construcciones originales y ahorita les voy a contar algo sobre la historia de la chicha bueno estamos acá en el festival de la chicha el barrio de la perseverancia se creó más o menos en el año de 1905 aquí empezaron los obreros de leocop de lo que era la empresa bavaria aquí para que detallen ustedes las casas que hay hoy miren esta que bonita acá y esto aquí pues parece realmente un pueblo dentro de la ciudad de Bogotá estamos muy cerca del centro de la ciudad y les estaba contando leocop ayudó a comprar a las personas financiado los lotes para construir sus casas en este sector eran sus obreros aquí detallen las personas aquí miren las mazorcas los platos de comida típico colombiana y aquí la venta de la chicha el producto del que estamos hablando esta es la iglesia aquí del barrio y después les quito el sonido porque está muy alto y aquí se está celebrando lo que es el festival de la chicha miren acá los cuencos de calabazo que se hacen miren los cuencos y aquí tenemos la chicha miren amigos aquí están en inglés y en español a ver amigos acá buenas tardes A ver si oigan conmigo, así, así, si oigan conmigo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. El colegio de Juan Manuel Elquil Patarroyo. Así, así, así. Estas bonitas, estas de la ciudad de Bogotá, bonita Calle. Y aquí la gente que no se han animado a bailar todavía. Miren aquí la favorita iglesia de Sobrero, creo que tengo más. Aquí un aviso de la chicha, chicha colombiana, de los sabores tradicionales. Y hoy es un pequeño mercado acá, al fondo la ciudad. Bueno, Leo cofundó Bavaria y leó mucha gente de aquí, de este sector. Toda esta gente provenía de muchos sectores del país, pues en el año de 1900 fue la guerra de los mil días. Entonces hubo mucha inmigración hacia la ciudad de Bogotá. Y también los barrios obreros de esa época eran Las Cruces, el barrio Egipto y el barrio Belén. Y este se convirtió en el barrio nuevo de los obreros de la ciudad de Bogotá. Bueno, aquí ya vamos hacia las partes altas del barrio La Perseverancia. La chicha es una vida ancestral que tiene más de 10.000 años de historia. La chicha, inicialmente los indígenas, los muiscas de nuestro país, la utilizaban para sus ritos y así tener un contacto más ácido con los dioses. La chicha fue consumida hasta más o menos la mitad del siglo XX, años 1940. A partir de 1948 se logró la erradicación por decreto del consumo de la chicha. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y por supuesto la venta de sus productos. Así fue la estocada final y aduciendo que la causa de toda la violencia era por el consumo de la chicha, la cual embrutecía a las personas y además era demasiado antihigiénica. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas y a las personas y a las personas y a las personas y a las personas. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas y a las personas y a las personas. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas. El inicio de esta persecución es con las industrias cerveceras que querían incrementar sus ganancias y a las personas. Amor, te cante, este cabrita te dice. ¡Ay, mi amor! Yo sé que tienes un nuevo amor. Y cuando te quedas juntos, los dos. Y cuando te quedas, 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!